¿Cómo les va bonita mañana? Además de ser ya viernes, fin de semana, tenemos una mañana bastante agradable, con condiciones de cielos completamente despejados, fresca la mañana para disfrutar y que no se nos espera. Tenemos estos parcialmente nublados el de mañana, el de mañana, el de sábado y el de domingo. Las máximas serán estables de 3 a 2 a 6. A los próximos días, el día de hoy, se mantienen hasta atrás de 16, al de sábado 16 y el de domingo, las mínimas de 17 a 6. ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima!